Buenas noches, mi estimado Noé de Medios Digitales. Mira, es un gusto estar en tu programa, en tu entrevista. Y créeme que estamos a la disposición de responder todas las preguntas que existan, sobre todo ahorita que hay una gran campaña que están de antemano desprestigiando a los liderazgos que tenemos en Morena. Debido al fuerte avance que viene, no solo en el estado de Puebla, sino a nivel nacional, vemos que viene bastante fuerte y contendiente a ganar muchos, muchos espacios de gobierno. Entonces eso realmente le viene preocupando al sistema que está imparando ahorita y pues empieza una guerra sucia en contra de los dirigentes, en contra de los que vienen representando más fuertemente a Morena. Pues, en tu primera pregunta, pues no, no, no existe ninguna división. Mire, en Morena siempre hemos sido claros en esto y creemos que todo mundo tiene derecho pues a pensar diferente. Pero en esa construcción de las diferentes posiciones de pensamiento y posiciones políticas, se tiene que construir un solo objetivo. Y esa es la diferencia de los demás partidos que solamente siguen indicaciones y que lo tienen que acatar. Y en Morena es todo lo contrario. Es a través de esa construcción se va a ir fortaleciendo. Y no, para nada, no existe ninguna división ni dentro ni fuera del partido. Todo lo contrario, se va caminando con unidad, con fortaleza, pues construyendo y refrendando el compromiso que tenemos, pues con el, no solo con el pueblo de México, con el pueblo de Puebla, con todas las comunidades que están poniendo su esperanza en Morena. Y la segunda pregunta, sobre los personajes que están en Morena, que están ingresando, desde Barbosa, desde el diputado federal Alejandro Armenta, de Fernando Manzanilla, desde el presidente de Cholula, José Juan Espinosa. Bueno, pues en Morena siempre ha sido abierto. O sea, nunca hemos sido sectarios, ni mucho menos se le va a impedir a toda aquella persona que quiera contribuir para el fortalecimiento de la estructura y para el fortalecimiento del plan de acción nacional y para el fortalecimiento de nuestro proyecto de nación. A nadie se le va a impedir todo lo contrario. Nosotros creemos que es necesario la suma, la suma de todas las fuerzas, de todos los personajes que quieran apoyar, es necesario. Porque si no construimos esa unidad, estamos destinados a repetir los año con año, los fracasos que ha venido y sobre todo seguir repitiendo y se va a agudizar más si no hacemos nada por cambiar este sistema. Entonces, a ellos, tres de ellos, que son Barbosa, Alejandro Armenta y Fernando Manzanilla, les fueron asignados unas coordinaciones para que vayan y pongan y sobre todo reafirmen el compromiso para poder fortalecer las estructuras que van a ayudar a dar buenos resultados para el 2018. Y pues esa es la posición que viene manejando la aceptación de todos ellos. Y tu tercera pregunta, ¿cuál es el mensaje? El mensaje tiene que ser que todos los ciudadanos deben confiar, pues que todos los dirigentes, el presidente Gabriel Biestro, el del Comité Ejecutivo Estatal, el presidente del Consejo Estatal, el Saúl Papáquio Hernández, pues son personas que han estado y están actuando de una manera de acuerdo a los estatutos, jamás van a violentar ningún estatuto. ¿Cuál es la crítica con ellos? Pues que realmente, pues de que no se han dejado manipular por nadie. Entonces, precisamente ese es el gran recelo que tienen muchos personajes, muchos personajes que tal vez quieran infiltrarse. Entonces, ese es el recelo, ¿no? Pero pues ellos han actuado de una manera congruente con los estatutos y con los principios de Morena y van a seguir haciéndolo. ¿Y cuál es el mensaje también para la militancia? Que confíen que Morena, pues va a seguir trabajando en unidad y que es el llamado para todos, 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 todos los ciudadanos de cualquier partido político, de cualquier organización social, que nos unamos, que hagamos un frente en contra de este gobierno, que sigamos caminando fortalecidos, que no dejemos más que los gobiernos que hoy intentan manipular y que está, pues organizado por solamente unos cuantos intentan y que quieren seguir intentando ser dueños de nuestro destino. No hagamos eso, que sino todo lo contrario, tengamos que seguir caminando juntos para poder, pues quitarlos de ese poder y que realmente sea el pueblo de México y los ciudadanos mexicanos los que tengamos que tomar las riendas de nuestro país. Pues ese es el mensaje que te doy, mi estimado Noé, y pues estamos a la orden, cualquier duda, cualquier, este, estamos abiertos a responderlos, cualquier pregunta estamos, pues, dispuestos a responderlos, créanme que estamos, y soy tu servidor, pues estamos a la orden, este, mi estimado Noé.